Hola amigos, yo soy MrCid y hoy os traigo un vídeo con las frases que no debéis decir una vez que hayáis terminado de echar un polvo. Vamos, de follar, de echar un casquete, una canita de aire, un polvete. Bueno, voy a cambiar mi estado de Facebook y pondré que por fin tengo una relación seria. Espero que sea la última vez que tengo que utilizar que lo formo. No sé, no está nada mal, te pongo un 5. ¡No me toques! ¡Ya! Pues parece que se va a quedar buen día. ¡Venga, chao! Mientras nacíamos he recordado que no he comprado las azaharlas para la cena. ¿Y cómo decías que te llamabas? Bueno, ya te ibas, ¿no? Ha estado muy bien, pero tienes que irte. Mis padres llegarán en cualquier momento. Verás, yo soy un alma libre. Necesito mi espacio, moverme a donde me lleve el viento, guiarme por el corazón y una cama para mí solo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Acabas de flipar. Lo sé, soy una bestia parda en la cama. Y mañana no podrás caminar. Si no tenías ni por qué estar bueno, a mí con que respiren... Por fin. Era así que me faltabas. Contigo ya tengo a todos los de esta ciudad. Ya sé lo que me vas a decir. Nunca has estado con alguien como yo. Nunca te ha pasado esto de que ves un bombón y tiene la pinta de vecinante. Pero una vez que yo pruebas, no es para tanto. Vete, anda. Eh, que son 50 pavos. A ver si te piensas que me follo algo, que es para morar el arte. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, un like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Comentadme en la parte de abajo qué es lo que os ha parecido. Y bueno, comentad lo que queráis, porque al final vais a hacer lo que queráis. Y nada, que nos vemos en más vídeos. Choca, 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 choca.